Ya, entonces vamos a ver el tema de los ciclos, cuántas vueltas da, yo voy a colocar proceso ciclo, voy a definir una variable contador como entero, ya, y recuerden que también pueden definir ustedes un límite como entero, ya, para poder decir, oye, ese límite va a ser 10 vueltas, 20 vueltas, 100 vueltas, X vueltas, ya. Cuando yo en un ejercicio ponga, debe ingresar n notas, o sea, no sé cuántas notas debo ingresar, debo definir el límite, ¿sí o no? Entonces tengo que leer ese límite, cuántas notas quiero ingresar, y leo ese límite, ya. Entonces, por ejemplo, el contador va a comenzar en cero, y el límite, el límite no, el límite va a ser 5 vueltas, ¿sí? Entonces, la estructura siempre va a ser igual, siempre va a ser un contador y un límite, señor. Claro, en el límite 10, o sea, si yo pido 10 notas, el límite son las vueltas que va a dar, 10 vueltas, ¿sí? 10, por ejemplo. Ingrese 20 notas, el límite sería 20, ¿sí? Ahora viene, en mi caso van a ser 5 para que no estemos todo el día aquí ingresando. Entonces digo, a ver, esto siempre va a ser igual, muchachos, si yo quiero dar 20 vueltas, digo, mientras el contador sea menor al límite. Y aquí es donde dicen, profe, ¿es menor o igual o es menor? Entonces aquí vamos a ver cuántas vueltas da efectivamente. ¿Sí? En ese caso va a dar 5 vueltas, pero hay algunas personas que lo ven y aún no lo entienden, entonces vamos a hacer el ejemplo gráfico, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Yo voy a escribir hacia afuera un mensaje, vuelta, ¿ya? Y dependiendo cuántas vueltas muestre, son las vueltas que va a dar. Así de simple, ¿ya? La diferencia es que el contador es el que me permite decir, oye, vas en la vuelta 1, en la vuelta 2, en la vuelta 3, hasta el límite. ¿Sí? Entonces, para que eso ocurra yo tengo que decir, oye, ese contador tiene que aumentar en 1, para que ese bucle no quede de forma infinita. ¿Sí? Ah, chula, se llama contador, muy bien, disculpen, error del profesor, ahí, y acá, ahí también, ahí sí, ya. Entonces, defino el límite, el contador lo dice en 0, y voy a escribir, y voy a ir viendo cuántas vueltas va a dar. ¿Recuerden que, señor? En vueltas, le viene ahí la variable, para que fuera contando. ¿Y cuál vueltas? Le dice vueltas, le voy a decir. Ah, para vuelta 1, vuelta 2. No, quiero mostrar solamente vueltas, ¿ya? Para no enredar más el tema. Lo que deben ver siempre, muchachos, es que si el contador comienza en 0, este tema debería ser menor, no menor o igual, ¿ya? Y lo vamos a ver por qué. Si yo quiero que dé 5 vueltas, en este caso, ¿ya? Listo, yo aprieto play, y fíjate, dio 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, efectivamente. Si yo pongo menor o igual al límite, quiere decir que va a llegar al límite, es decir, una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, dio más de las que yo quería. Entonces, cuando se pone menor o igual, cuando el contador yo lo inicializo en 1. Así de simple, en 1 es menor o igual, y va a dar 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Si lo inicializo en 0, debiese ser solamente menor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es porque el profesor diga y porque es así. No. Lo que ocurre es que si comienza desde 0 hasta el límite, hasta igual a ese límite, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 6 vueltas, porque incluye el 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si no lo incluye, va a llegar un punto que este contador va a ser 5, va a decir, 5 menor que 5, no, y se va a salir. Y llega hasta el 4 en este caso, o sea, 0, 1, 2, 3, 4. Esta es la 5 vueltas, ¿ya? Todo esto va a quedar en el video, por si no les queda claro, lo ven una y otra vez, hasta que les quede claro mucho. Y hagan pruebas ustedes también, ¿ya? Hasta ahí va a quedar el video ese.